Hemos cambiado una plaza que era muy dura, es verdad que estaba muy poco utilizada, tenía difícil utilización y es una pena porque es un espacio amplio que se podía aprovechar mucho mejor. Bueno, la obra se ha cometido con un presupuesto de 174.000 euros y se han incorporado cosas que no estaban en los presupuestos participativos, como la renovación del saneamiento y el abastecimiento que discurre por debajo de la plaza y bueno, se han modificado algunos elementos de diseño. Como podrán ver, hoy estamos ante un espacio mucho más amable, con muchos bancos, por tanto, bancos además que ya son estas nuevas generaciones de bancos más altos que nos vienen reclamando las personas mayores para no tener que agacharse tanto, unos nuevos columpios con un nuevo formato y bueno, la obra se ha hecho fundamentalmente por el servicio de vías y obras municipal, por el servicio municipal, por tanto, es una obra que dentro de lo que cabe también nos ha salido bastante asequible. Respecto al área de medio ambiente, en total la inversión ha sido de 41.900 euros, de las cuales una parte se lleva a Coabal por la renovación de la red de saneamiento, que como ven y cuando hemos hecho varias visitas está ubicada aquí a la izquierda, y luego los juegos infantiles, que como decía el alcalde, son unos juegos novedosos que no tenemos de este tipo en Valladolid, que ascienden a un coste de 26.200 euros, la zona de juegos infantiles. Por otro lado, la cuestión de la jardinería asciende a unos 5.200 euros, se han puesto distintos arbustos, como veis, y también evidentemente se ha conservado el arbolado existente de la plaza. Para la asociación, la necesidad de reformar esta plaza era una reivindicación desde hace mucho tiempo, era una plaza muy dura, para nosotros el espacio público es algo muy importante, es un espacio de convivencia, queremos además seguir reforzando ese potencial en esta plaza y en otros espacios públicos del barrio, es un lugar de intercambio, queremos que el antiguo kiosco también acabe siendo referencia de esas actividades que queremos que se empiecen a organizar en esta plaza. ¡Gracias!